Y llegó Grupo Sinaí Vamos a bailar Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy En mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy En mi pecho no existe el rencor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música 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 Llorando se fue La que un día me entregó su amor Música Música Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó su amor Música Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Música La recuerdo hoy La recuerdo hoy En mi pecho no existe el rencor Música La recuerdo hoy En mi pecho no existe el rencor Música Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música 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 Música